¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Dame un like como YouTube, conecta como Bluetooth Si me daño solo guay, tu muñeca me tú, tú Yo te quiero pa' mí, mí, si me dices que sí, sí Me, 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 por eso es por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah